¡Suscríbete al canal! El juez ha indicado sobre el delito de organización criminal que existen elementos, ojo con esta información, es contundente lo que señala aquí, existen elementos para considerar que PPK integraría una organización criminal. PPK, dice el juez, también habría realizado actos de lavado de activos con los pagos de Luis Bernaola, justamente su chofer, y Gloria Kicic, su secretaria personal, también por la compra del inmueble de Choquehuanca con dinero de Asset Management. Sobre el delito de lavado de activos, indica el juez Chávez, queda demostrado que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski realizó actos de conversión, pues retiró dinero de una cuenta que tenía con Gloria Kicic y pagó créditos personales en el BCP. La empresa First Capital, con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, dice el juez, habría realizado un contrato simulado con Odebrecht, pues todos los documentos corroboran que Westfield Capital, justamente que le pertenece a Pedro Pablo Kuczynski, era la que recibía los pagos. Le vamos a dar pase a nuestra compañera Andrea Mezquita con más detalles. Andrea, te escuchamos. Señor juez, respecto al auto... Se han dictado 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, luego que la Fiscalía le imputara a ser autor de lavado de activos. Se han dictado tres años de prisión preventiva para el exmandatario, es decir, hasta abril del 2022. En este momento se está hablando el abogado del exmandatario, César Nakazaki. Escuchemos. Prisión preventiva, estamos conformes y solicito, si me permite, conferir un momento con mi patrocinada en el extremo al mundo de la acción fija. Este pedido de 36 meses también se da de la misma forma a Gloria Kicic, su exsecretaria, y a su chofer, Luis Bernaola. El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del tercer juzgado de investigación preparatoria permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios, sostuvo que se encuentra corroborado lo declarado en colaboración eficaz por Marcelo Odebrecht, que Pedro Pablo Kuczynski participó en la concesión irregular de Ilsa Sur, tramo 2 y 3, y trasvase Olmos a la empresa Odebrecht a través de sus decisiones y emisión de decretos. También indicó que los arreglos eran a cambio de que las empresas vinculadas al exmandatario sea beneficiada con asesorías. Ahora, sobre el delito de lavado de activos, indicó el juez Chávez, que ha quedado demostrado que el expresidente realizó actos de conversión, pues retiró dinero de una cuenta que tenía Gloria Kicic y pagó créditos personales al Banco de Crédito del Perú, que habría realizado actos de lavado de activos con los pagos a Luis Bernaola y Gloria Kicic, por ejemplo, con la compra del inmueble que tiene la avenida Choquehuanca con dinero de Asmen Mananjet. El delito de organización criminal, el juez indicó sobre esto que existe elementos para considerar que Pedro Pablo Kuczynski integraría una organización criminal y sobre el peligro procesal que tiene el exmandatario, dijo que sería porque no tiene arraigo familiar debido a que su esposa no se encuentra en el país. Además, consideró que sobre su estado de salud no se trata de una enfermedad grave porque según el informe médico, él tendría peligro de fuga y esto sería con mayor inmensidad, indicó el juez, que su edad y que estos malestares, esta enfermedad que él tiene puede ser tratado en prisión. Entonces, 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Adelante. Muchas gracias, Andrea, por esta información. Entonces, a las 3 y 41 de la tarde confirmamos que se ha dictado 36 meses, 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Una información ya confirmada justamente hoy, viernes santo, 19 de abril a las 3 y 41 para el juez. Tal como señalaba el Ministerio Público, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski pertenecía justamente a una organización criminal. Sin embargo, el juez Chávez rechazó la prisión preventiva contra su secretaria, Gloria Kuczynski, su secretaria personal y también contra su chofer, el señor Luis Bernaola. Pero sí, le ha dictado prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay que recordar un poco el contexto de la investigación que le sigue el equipo especial Lavallato y que en este momento, y justo como hemos podido ver en la audiencia, se encontraba el fiscal José Domingo Pérez. Bueno, al presidente Pedro Pablo Kuczynski se le acusa de haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht a través justamente de su empresa Westfield Capital y First Capital. Hay que recordar que Westfield Capital era una empresa unitaria, es decir, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski era el único dueño. Esto se remonta a la situación o al proyecto de la Interoceánica Sur, donde la constructora brasileña Odebrecht a través de Jorge Barata, el hombre duro de Odebrecht en Perú, que va a hablar la próxima semana, el próximo martes 23 de abril, confesó ya hace algún tiempo que había entregado una coima de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo. 20 millones. Alejandro Toledo había pedido una coima de 30 millones, pero finalmente lo que se entregó fueron 20 millones. Durante esa época, el ministro de Economía, el ministro de Economía de Alejandro Toledo era el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Como ministro de Economía, era la cabeza, la cabeza de la agencia de promoción de la inversión privada, proinversión y como tal, y como tal, digamos, era consciente de las obras que se entregaban. En este caso, la concesión del Interoceánica Sur, por la que Odebrecht ha dicho y ha confirmado ya, ante fiscales peruanos que se...